La urna de cristal está abierta para recibir tus propuestas sobre temas en particular. Hacerlo es muy sencillo. En el menú de la página de urna, dirígete a Participación Ciudadana y una vez se desplieguen las opciones, selecciona Propuestas. También puedes ingresar a través del módulo Participar, dando clic en el botón Propuestas. Una vez ingreses, en el costado derecho encontrarás la opción de crear una nueva propuesta, la cual deberás seleccionar. Escoge el sector en el cual deseas participar, agregando un título que resuma el objetivo de tu propuesta. Finalmente, redáctale en el espacio habilitado y envíala haciendo clic en el botón Registra tu propuesta. No olvides compartir tu pregunta a través de Facebook, Twitter, Google Plus y correo electrónico.